La policía, a través de un tuit, confirmaba que durante operativos antidelincuenciales en el sector La Cadena en Paján, se detuvo al ciudadano Juan I., requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manaví, por el caso de Naomi. Publicaron la foto que mostraba su captura. Sin embargo, cinco horas después, la institución borró el tuit y publicó un comunicado en el que aclaró que hubo irregularidades en la emisión de la boleta. El sistema informático integrado de la Policía Nacional del Ecuador ha sido hackeado. Informamos que esa alerta fue ingresada de manera fraudulenta a nuestro sistema informático, con el cual operan las unidades en territorio. Y digo secuestrado porque cuando lo hacen sin una orden legítima de autoridad competente, es ilegítima y además arbitraria la detención. Juan Carlos fue liberado en medio de las investigaciones del presunto suicidio de Naomi Arcentales, la joven de 23 años que hallaron muerta dentro de un departamento en Manta, el pasado 12 de diciembre. Julio César Cueva, abogado de la expareja de Naomi, adelanta que preparan una demanda contra la Policía y el Estado. Porque yo les hago una reflexión a todos ustedes. Si alguien fue tan fácil meter a alguien en el sistema para que lo detengan, ¿cuántos que sí tienen boleta de detención los han sacado del sistema y por eso nunca los detienen? Entonces que la policía diga así, tan suelta de huesos, ups, nos han hackeado, no se preocupen, no pasa nada, yo me voy a investigar a mí mismo, inaceptable. Desde Manta, la familia de Naomi, acompañada de su abogado, Luigi García, sostiene que el incidente es una ofensa a la memoria de la víctima. Este hecho tiene que ser investigado detenidamente, porque en un país democrático no puede ser tan vulnerable el sistema electrónico de la Policía Nacional, que es la institución llamada a guardar el orden. Intento confiar en la justicia ecuatoriana, pero mire todo lo que está pasando, ¿cómo voy a confiar yo? Si ni ellos mismos saben qué pasa con su sistema. La confusa detención ocurre mientras sus parientes esperan el informe de la segunda autopsia, de la exhumación del cadáver, para determinar las causas de la muerte.